mostrar, esto es algo que nosotros llamamos el modelo del flujo circular de la economía, de hecho es una de las primeras clases de una materia donde les introducimos la ciencia económica y que hace parte del plan de estudio de nuestros estudiantes. Este flujo circular de la economía muestra, digamos, cómo es la interacción entre los distintos agentes económicos. Ahora, ¿qué son los agentes económicos? Pues básicamente realmente son las personas reales, nosotros que estamos en la sociedad y que interactuamos, que debemos tomar decisiones de alguna forma. Para nosotros, esos agentes económicos, por facilidad, les llamamos empresas, les llamamos hogares, el gobierno, el sistema financiero, y básicamente cada uno de los agentes económicos, cada una de esas personas, instituciones, deben tomar decisiones en su momento. Por ejemplo, vámonos con las empresas, las empresas básicamente dentro de su quehacer diario, piensan qué producir, para quién producirlo, cómo producirlo, cómo combinar y cómo comprar unos factores de producción o unos insumos que necesitan para producir un bien o un servicio final. Y en esa medida, pues fíjense que son preguntas que requieren tomar una decisión, y una decisión, no cualquier decisión, una decisión óptima, la mejor decisión. Y cuando nosotros hablamos de la mejor decisión, es básicamente que a partir de unos recursos, maximizar el resultado posible, a partir de unos insumos de producción, maximizar el producto posible, maximizar las ganancias posibles de esa empresa. Y realmente esto no sólo aplica para las empresas, como agentes económicos, también para los hogares, los hogares, las personas, nosotros los trabajadores, pues básicamente tenemos decisiones propias del hogar, ¿sí? ¿Quiénes van? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cuánto tiempo van a trabajar? ¿En qué van a distribuir el tiempo? ¿Cómo se distribuyen las labores del hogar? ¿Quién le corresponde hacer cierta actividad dentro de la casa? Son decisiones que se deben tomar, y esas decisiones, por supuesto, también deberían ser óptimas. Ahora, más cuando, en las decisiones del hogar, se necesita básicamente tomar decisiones de consumo, tomar decisiones de gasto, y se requiere, por un lado, pues minimizar un gasto, pero también obtener beneficio de esas actividades diarias dentro del hogar, y la interacción de los miembros del hogar. Y aquí, por ejemplo, en términos económicos, es bueno, quién va a trabajar, dónde va a trabajar, qué ingreso estos miembros o este hogar va a tener, porque con esos ingresos, básicamente ellos van a ir al mercado de bienes y servicios, y van a comprar bienes. Y en últimas, estos gastos que hagan los hogares, pues terminan siendo los ingresos de las personas. Pero fíjense que las empresas, para poder producir esos bienes y servicios, pues tienen que consumir unos factores productivos, y dentro de uno de esos factores productivos, pues es el trabajo. Ellos deben contratar personas, ¿sí? Y ahí en ese contratar personas, pues, ¿quiénes son? Nosotros, los trabajadores, que hacemos parte de los hogares. Y aquí nosotros, entonces, venimos y ofrecemos nuestra mano de obra, nuestro trabajo a las empresas, para que lo tomen como insomnio productivo. Fíjense que ahí ya hay una interacción, una interacción de decisiones, hay un intercambio, hay una negociación entre empresas y hogares, tanto en el mercado de bienes y servicios, como en el mercado de factores de producción. Y eso no solo ocurre con el gobierno, o con los hogares que tenemos que tomar decisiones cotidianamente. El gobierno también lo tiene que hacer. Y es cómo administrar los recursos propios, el dinero que ellos tienen, ¿cuál es ese ingreso por parte del gobierno? Pues, básicamente, es el ingreso que ellos obtienen a partir del recaudo de los impuestos que deben pagar empresas y hogares. Y esa es otra decisión, por supuesto, que cuántos impuestos va a fijar, o cuál va a ser la cantidad del impuesto óptimo. Pero más allá de eso, y es bueno, si ya tengo unos ingresos y tengo este recaudo, ¿en qué lo voy a distribuir? ¿Cómo lo administro? Básicamente, hago política social, hago política económica, ¿dónde? ¿Cómo distribuyo este dinero? Y ahí, por supuesto, también se requiere tomar decisiones óptimas, distribuir, administrar adecuadamente esos recursos. Y noten aquí que, básicamente, estos son agentes que buscan es eso, administrar los recursos. ¿Qué recursos? Ya sea insumos productivos, mano de obra, el dinero, el tiempo, pero, básicamente, nos exige administrar unos recursos que en el mercado, que en la vida, cuando me refiero a mercado, en la sociedad en general, pues, son escasos. Y esa escasez nos lleva a tomar decisiones, por eso la importancia de saber tomar las mejores decisiones. Quiero terminar de mostrarles este agente de acá, que es el sistema financiero. Ellos también, básicamente, hacen parte de todo este sistema del mundo. Yo digo que esto es como una gráfica de cómo funciona el mundo, porque también el sistema financiero administra un recurso muy valioso, y es, por supuesto, el dinero. Y es como entre las personas que tienen un exceso de liquidez, un ahorro de dinero, lo distribuyen o lo intercambian para distribuirlo con personas que necesitan ese dinero, a partir de préstamos. Entonces, fíjense aquí que hay una interacción constante entre todos los agentes económicos, empresas, hogares, hogares con gobierno, gobierno con empresas, gobierno con sistema financiero, sistema financiero con empresas y con hogares. Y esa interacción y ese conocimiento de cómo cada uno de estos agentes económicos toman las decisiones, eso es lo que es economía. Economía no es solo dinero, economía no es solo, que básicamente se refiere claramente a la palabra como administrar el dinero, pero realmente economía es la ciencia de cómo administrar los recursos escasos. A eso nos dedicamos los economistas, la ciencia de cómo tomar las mejores decisiones. No cualquier decisión, como otros profesionales en ciencias sociales lo pueden hacer. Fíjense que hay carreras que se dedican exclusivamente a estudiar y analizar las empresas, o hay carreras que se dedican exclusivamente a analizar aquí el sistema financiero. Hay carreras que se enfocan, inclusive son tan especializadas, que se enfocan a estudiar en una área específica de este agente económico. Básicamente nuestra carrera es entender cómo funciona el mundo, entender cómo las personas, las empresas, todos los agentes involucrados toman decisiones. Y básicamente eso es lo que nos permite nosotros hablar de que nosotros los economistas tenemos una visión global y tenemos una comprensión de la lógica del mundo y cómo funciona, que nos permite tomar esas mejores decisiones, esas decisiones óptimas. nosotros los economistas siempre estamos en posiciones de vanguardia, siempre estamos liderando, siempre realmente ocupamos posiciones muy buenas en el mercado laboral, somos líderes innatos, innatos porque conocemos cómo funciona el mundo. Y entonces esa medida tenemos con esta visión, pues nos permite comprender mucho más fácil y entender cualquier problemática para tomar decisiones frente a esas problemáticas. Y aquí hay un mundo, acá si ustedes ven aquí en este flujo circular de la economía hay un mundo y eso implica que también nosotros, cada agente económico tiene unos pares afuera, hay empresas internacionales, hay consumidores internacionales que quieren consumir bienes que producimos en nuestro país, hay gobiernos, hay otras instituciones que quieren interactuar y que de hecho nosotros interactuamos con ellos. Y eso es importante porque nosotros, si bien como economistas entendemos el funcionamiento del mercado, también es importante que, fíjense que independientemente si es nacional o internacional, nosotros contamos con esa visión globalizada. Y en últimas, eso es la economía, nosotros administramos los recursos escasos y analizamos las relaciones de producción, de consumo y lo más importante que se debe tener en la calle es que porque buscamos el mejor uso de esos recursos, realmente en últimas, el fin último es lograr un mayor bienestar social. Y entonces, la siguiente pregunta es, bueno, esa es la economía, yo como economista, ¿dónde puedo trabajar? ¿Dónde puedo trabajar como economista? Y aquí, esta es la respuesta mía, ahí en esa imagen, en esa diapositiva, donde usted se sueñe, puede trabajar. ¿Usted quiere trabajar en una empresa? Lo puede hacer. ¿Quiere montar su propia empresa? Lo puede hacer. ¿Quiere trabajar en el gobierno? También. ¿Quiere trabajar en el sistema financiero, en un banco, en la bolsa de valores? También lo puede hacer. Realmente, nosotros tenemos espacio en cualquier sector económico de un país, podemos estar en cualquiera donde nos uniemos. Además, esta es una carrera también que básicamente brinda la posibilidad de trabajar en el exterior, porque es una carrera estandarizada. Además, hacemos parte de una escuela de negocios que está creditada a nivel internacional. Entonces, nuestro programa de economía no necesita homologarse o convalidarse, convalidar el título a nivel internacional para que usted pueda trabajar afuera o su hijo pueda trabajar afuera. Básicamente, ¿qué se requiere entonces? ¿O cuál sería ese perfil de ingreso de ese futuro economista? Que quiera aprender, eso yo creo que es lo más importante, que quiera aprender, que sea una persona líder, o por lo menos que quiera aprender esas habilidades de liderazgo y de innovar y básicamente que entienda la necesidad y la importancia de contar con herramientas cuantitativas para la toma de decisiones, porque una decisión óptima implica cuantificar, implica números. Digamos, eso es lo que nos permite en últimas tomar esas mejores decisiones porque tenemos una, digamos, una herramienta a diferencia de otras carreras sociales adicionalmente, una herramienta muy poderosa que es las herramientas cuantitativas y en ese sentido, pues, otra característica que necesitamos y del perfil de ingreso que esperamos y es que esté motivado por entender cómo funciona ese modelo. Yo le digo cuáles son las problemáticas sociales y poder contribuir a la evolución. La cuarta otra característica es básicamente que puede analizar las elecciones que hacen, discúlpenme, es que cuando hay una, ahí escuché como una interrupción y voy perdiendo como el hilo de la conversación. Ahí ya está. Bueno. Y en últimas, pues, fíjense que la cuarta es lo que he venido conversando con ustedes y es que quiere analizar cómo la gente actúa, cómo los individuos tomamos decisiones y que quiera profundizar con un pensamiento crítico el tema. Bueno, esta es el plan de estudios. Digamos, por el tiempo, yo solo quiero aquí destacar algo que dijo el rector. Tenemos, por supuesto, nuestro currículo central y tenemos una línea de formación que son las círculos amarillos, que es la experticia disciplinar que hace parte de nuestro currículo. Economía, nuestra carrera de economía es diferente, es distinta a otros programas de economía. Digamos, por supuesto, tenemos que cumplir con unas áreas de conocimiento que son estándar en cuanto a la teoría económica, pero les quiero mostrar unas materias que realmente usted va a encontrar aquí en la Universidad de Icesi. Tenemos una materia como introducción al Business Analytics porque nosotros sabemos la necesidad y lo que exige hoy el mundo, lo que está pidiendo el mercado laboral y en general la dinámica del mundo y es analizar datos. Necesitamos datos, necesitamos administrar datos para tomar mejores decisiones en Data Analytics. Eso lo necesitamos y ahí es una materia que está ahí en nuestro currículo. Adicionalmente, ustedes pueden ver unos círculos, estos círculos azulitos que se llaman profesionales selectivas. Estas profesionales selectivas son cinco profesionales selectivas y lo que nos diferencia y lo que nos hace realmente un programa diferente a otros programas de economía en otras universidades es que cuando ustedes como estudiantes o sus hijos básicamente estén cursando la carrera de economía, ellos pueden elegir cinco materias en el área que quieran profundizar. ¿En qué área? Eso nosotros le denominamos concentraciones. Básicamente concentración en políticas públicas, en finanzas o en estudios sociales. Y cuando ellos cursan esas cinco materias en un tema, en un área específica, pues cursa materias de política pública, básicamente ellos al momento de graduar se van a tener su título como economista, pero adicionalmente su concentración en política pública. Esto no lo tiene otro programa en Colombia en materia de estas tres posibilidades específicamente de lo que digamos en estos temas específicos. Ahora, y eso nos da mucha flexibilidad porque si a usted le gusta más el gobierno y le gustaría trabajar en el gobierno, pues es adecuada la concentración de política pública. Si le gustan más las finanzas, ahí está el tema de conocer, comprender el entorno con el fin de analizar, evaluar y desarrollar proyectos económicos y sociales, pues el tema de la concentración en estudios sociales sería el adecuado. Y esto realmente es lo que nos hace un programa innovador porque básicamente permite tener esa versatilidad a nuestros egresados de poder trabajar donde se sueñe. Se puede trabajar en el sector público, en el sector privado, crear su propia empresa si así lo desea, trabajar en el sistema financiero o también trabajar en organismos multilaterales y entidades no gubernamentales como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo este tipo de instituciones. Eso realmente es el gran valor agregado y la gran diferencia en nuestro programa. Ahora, si no quiere obtener una concentración, pues puede haber esas cinco materias en las materias de una maestría. Ya puede ser la maestría en finanzas, la maestría en economía, la maestría en ciencias administrativas y realmente al momento de graduarse, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a graduar con su título de economista y ha adelantado el primer año de los estudios de la maestría. Antes de graduarse, ya adelantó parte de su maestría. Realmente ahí se ahorra un tiempo considerable, una maestría realmente es un año y medio. Ahí se ahorra tiempo, es solo un año más o un semestre más para que termine su maestría si realmente lo quisiera hacer. Es otra posibilidad que nosotros hacemos. Y básicamente con eso, básicamente nosotros realmente lo que queremos es desarrollar unas competencias en el economista, nuestros egresados economistas, que tengan ese pensamiento crítico, que tengan una perspectiva global, que por supuesto con la teoría económica ellos sepan y desarrollen el análisis económico. Además, ellos desarrollen una competencia analítica y herramientas digitales con el tema de data analytics, de econometría, de cuantificar, de herramientas cuantitativas y adicionalmente porque nosotros queremos ofrecer esa formación integral, pues básicamente que sean líderes que comuniquen asertivamente. Por supuesto y ahí es uno de los valores fundamentales para nosotros y nuestros futuros egresados que tengan ética y responsabilidad social ante el mundo. y básicamente con ello nosotros decimos que nuestro profesional en economía pues va a estar en capacidad de analizar en general los mercados, cuál es el comportamiento de los agentes en ese mercado, cómo toman decisiones y utilizar las herramientas adecuadas para analizar ese comportamiento y por supuesto ante ciertas situaciones pues plantear soluciones, no cualquier solución, sino soluciones innovadoras para los diferentes retos que se presenten teniendo en cuenta el contexto social, político, cultural. Y en últimas, con nuestras concentraciones en políticas públicas, en finanzas y en estudios sociales, pues nuestros estudiantes van a poder profundizar en esas áreas de estudio en el que más, por supuesto, en el que más quieran, en el que más estén interesados. Campos de acción acá hay algunos, pero en realidad yo diría nuevamente, ¿dónde quiere estar? ¿Dónde se ve su hijo? ¿Dónde se proyecta? ¿Quiere trabajar en el exterior? ¿Quiere trabajar en una gran multinacional? ¿Dónde quiere trabajar? Ahí, donde se sueñe, lo puede hacer con la carrera de economía. Es una carrera muy flexible, es una carrera muy versátil que les permite realmente estar en cualquier cargo y en un cargo de liderazgo. Muy bien, estas son algunas empresas donde trabajan o han hecho nuestra práctica, nuestros estudiantes, nuestros egresados. Y por último, yo les quiero contar algo que vale la pena y es que básicamente la inversión en la carrera del programa de economía en la universidad de CECI vale la pena en el sentido de que, como les contaba el rector, esto también aplica para la carrera de economía, los ingresos salariales promedio de nuestros egresados son mayores, son más altos. Miren la diferencia, miren la brecha, la diferencia entre la curva verde que somos nosotros universidad de CECI y las otras líneas que aparecen acá. Realmente, fíjense la diferencia del salario promedio que va a recibir después de graduarse de la carrera. Va a ser mucho más alto, es decir, que la inversión vale la pena estudiar economía, vale la pena estudiar economía en la universidad de CECI. Ahora, frente a nuestro porcentaje de ocupación, básicamente, esto es una encuesta, la encuesta que les contó el rector y básicamente el porcentaje de ocupación de los localizados de nuestros egresados es el 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente al momento de graduarse nuestros egresados no van a tener ningún inconveniente. Contamos con una red de empresas, una red de universidades que realmente permiten ubicarse donde ellos deseen teniendo en cuenta por supuesto sus preferencias. ¿Y cómo hacemos todo eso? Pues básicamente lo hacemos a través de unos centros que tenemos, apoyamos, cómo brindamos esa formación de alta calidad a través de unos centros académicos donde nuestros estudiantes pueden acudir, donde los asesoramos, lo apoyamos durante toda su carrera. Yo solo quiero destacar aquí el centro de apoyo para el aprendizaje de las matemáticas que para algunos resulta pueden tener alguna dificultad en algún tema de matemáticas, puede ser una pequeña dificultad o puede ser una gran dificultad, pero aquí ustedes no están solos, sus hijos no están solos, sus hijos reciben acompañamiento permanente por parte de nosotros, aparte de la clase, el profesor, el monitor de la clase van a tener, tienen este centro exclusivo donde los apoyamos en el aprendizaje de las matemáticas, donde tienen compañeros pares que van en semestres más avanzados que son muy pilas, que son muy buenos en matemáticas y que los pueden ayudar en ese aprendizaje de las matemáticas. También tenemos otros centros como el de lectura, escritura, oralidad, en materia de escribir, en materia de expresarse, preparar alguna exposición, en el conocimiento por otra parte, en el aprendizaje de otro idioma que para nosotros es muy importante por supuesto, que es el inglés y tenemos el EL Center, English Learning Center, que también los apoya en ese requisito que nosotros pedimos como universidad y es que cursen sus ocho niveles de inglés. Si ya, por ejemplo, nuestro estudiante ya cumple con el requisito del inglés, pues que pueden estudiar otro tercer idioma, los idiomas que quieran, de hecho, porque aquí en la universidad y CESI, los idiomas son gratuitos, es decir, ya se incluyen en la matrícula, son cero créditos, ustedes no tienen que pagar ningún costo adicional por estudiar cursos de inglés o cursos de otros idiomas. ¿Qué tantos cursos de idiomas puede estudiar? Todo lo que usted quiera. Aquí hemos tenido realmente egresados, estudiantes, que al momento de graduarse terminan siendo políglotas. Nuestra egresada, de hecho, de ECO también, Natalia, ya no recuerdo ni cuántos idiomas ha hablado, por supuesto, español, inglés, ya no me acuerdo, italiano, creo que estudió que mandarín también, ¿qué tantos idiomas puede estudiar en la universidad? Los que quiera durante su carrera acá. Y hay otros que apoyan, por supuesto, la parte de ser emprendedor y montar una empresa, que es básicamente el Centro de Desarrollo Espíritu Empresarial, está el Lab, el Marketing Zone, que el Alaya, Desarrollo Empresarial, que son sitios donde básicamente nosotros queremos apoyarlos en su formación como futuros emprendedores o como futuros, por supuesto, futuros empresarios. Pues, aquí yo quiero contarles, los dejo con Juan Camilo Cardona para que les cuente sobre las otras características de nuestra carrera, las experiencias internacionales y posteriormente vamos a presentar un estudiante actual para que ustedes vean cómo es el tema de estas experiencias internacionales de doble titulación y cómo, digamos, es la vida universitaria de un estudiante en economía. Con él, posteriormente, van a aclarar, van a poder clarificar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre la carrera. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, espero verlos el próximo semestre en la carrera de economía, en la semana de inducción, conmigo, viendo introducción a la economía. Cualquier inquietud que tengas, quiere reunirse conmigo posteriormente, le pido, por favor, escríbame un correo, mi correo es mferrera arrobaicesi.edu.co Ahí está el correo, Juan Camilo lo puso ahí en el chat, nuevamente, mferrera arrobaicesi.edu.co Juan Camilo, adelante, muchas gracias. Bueno, voy a compartir, sí,